¡Bien! ¡Gaba, Gaba! ¡Ajá! Ponlo otra vez. ¡Gaba, Gaba! ¡Ah, yo ya puse otro pesado tente! ¡Oh, Elise! ¡Estoy tan acostumbrada! Y me dice... ¿Quieres Gaba? ¿Gaba? ¿Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Creo que a él le gusta... ¡Gaba! 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 ¡Zag! ¡Zag! ¡Oh, qué color! ¡Oh, qué color!